Mediante una app desde el celular, es posible transmitir archivos de audio y video, reproduciéndolos a través del reproductor del Smart TV. A diferencia de transmitir la pantalla del celular en el televisor, esto nos permite ver estos medios con una mejor calidad, dependiendo de la velocidad de la conexión Wi-Fi del router. La aplicación que usaremos en esta instancia la podemos encontrar en Google Play. Buscamos transmitir a Smart TV y nos debe de aparecer. Se llama transmitir a Smart TV, TVCast. Lo bueno de esta app es que reconoce televisores por conexión, de LNA, entre otros tipos de señal, ya que otras solo reconocen Android TV. Tiene una buena calificación por parte de la comunidad. La instalamos. Y la abrimos. Encontraremos varias opciones de transmisión de archivos, dependiendo del tipo de formato, video, imágenes o música. Al seleccionar uno se nos abrirá un directorio de los archivos y carpetas que tenemos guardado en el móvil. Como seleccione videos, solo se mostrarán videos. Para reproducirlo, solo basta con seleccionarlo y elegir nuestro televisor. Aquí nos indica el tipo de conexión. Dependiendo del tipo de móvil o televisor elegimos la compatible, en este caso, de LNA. Ya se estableció la conexión. Podremos controlar el reproductor del Smart TV desde el celular, al igual que con el control físico del televisor. Para detener la transmisión, solo hay que presionar Stop. Están otras funciones, como espejo de pantalla, que es lo mismo que la función que viene de fábrica con el celular para transmitir la pantalla del celular, que mostré en un video anterior. Y tenemos la opción de transmitir un medio del navegador mediante la app. Aquí nos muestra cómo funciona. Básicamente extrae el archivo de video del reproductor online, eligiendo la resolución que queremos, y lo transmite al televisor, reproduciéndolo con el reproductor del Smart TV. Hay algunas funciones de todas las que trae esta app, que servirán en algunos móviles y en otros puede que no. En el caso de transmitir de alguna app de video, las apps pueden traer incorporado la opción de transmitir, que con el caso de YouTube puede sincronizarla con la misma app en el Smart TV y abrirla en el televisor desde el celular. ¡Gracias!